Como en México, no necesariamente hemos tenido como una corriente musical alternativa súper fuerte mínimo en los últimos años y que creo que sus proyectos forman un poco parte de eso en sus diferentes vertientes. Pero yo no sé cómo ven el estado de la música actual en México en cuanto a sus respectivas corrientes. Puede contestar primero el que quiera. Pues yo creo que justo... Tengo que pensar. Mientras pienso mi respuesta, tú. Está muy densa esta pregunta. Creo que estamos viviendo en una época donde hay demasiada música, demasiada... Y con TikTok casi casi... Yo conozco personas que hasta hacen... O sea, han salido discos que duran un minuto cada rola porque están hechos casi casi para que las escuches en TikTok, ¿no? Y en el lado underground, muchos de los artistas que están haciendo también cosas muy chidas no quieren hacer TikToks. Entonces, ¿cómo los conocemos? Entonces, es como algo muy loco entre estos choques y pues es encontrar el balance. Yo al principio también me costaba un poco entrar a esto de que la promo en TikTok y todo lo que tienes que hacer en redes sociales. O sea, ya de por sí hacer música es muy complicado ahora. Aparte, vendes en las ideas y videos todos los días. Para mí fue muy frustrante hasta que dije, voy a entrar al game de mi manera. Contar cosas a mi manera y es encontrar este punto donde esté chido. Y me he encontrado con proyectos buenos que están en el lado alternativo. Y en redes sociales también no es lo que todo el mundo está haciendo. Y pues sí, creo que vivimos en una época donde hay mucha música y sí hay que escarbarle, pero hay buenas cosas. Muy bien. Yo siento que es un momento como de la música en el mundo en general, en el que los artistas ya pueden ser como multigénero, pues. O sea, como tal no tienes que, de que soy reggaetonero o yo toco trap o yo toco pop punk o lo que sea. O sea, tú puedes hacer como de todo, juntarlos en una sola rola o simplemente solo hacer rolas que tú quieras todo el tiempo porque sí. Y se me hace que eso está muy chido. Siento que la neta, como tú decías, hay gente que es más tiktoker que músico y que por lo mismo tiene más visibilidad. Y eso no creo que sea tan bueno para la música. Tú tenía que decir, la verdad. Pero también es que los que hacen música, pues justo como no quieren hacer tiktoks, pues entonces está ese pedo feo. Sí, es como una confusión. Yo creo que está feo, la neta. Es como si ahora lo tienes que hacer a huevo. A huevo, sí. Pues ni modo, te tienes que poner a hacerlo, güey, pero es que luego deja de ser música y se convierte en tiktoks. En esto que tocas de los géneros es muy interesante. Por ejemplo, una de mis artistas favoritas se llama Sedaliza, no sé si la ubican. Es súper alternativa. Y ahorita sacó una rola con Villano Antillano que es así como más reggaetón. Me gusta. ¡Me gusta! ¡Ajá! ¡Y ando en español! Hablando de esa canción. Y dices tú, ¿cómo me imaginaba Sedaliza Human estar cantando ahora esta onda? Y ahorita también va a sacar rola con Grimes. Es así como ya no hay reglas. Es un mundo muy bonito. Esa rola, o sea, a ver, la verdad es que esa rola es un claro ejemplo de lo que dices de cómo tiktok ha afectado a la música. Porque escuchas la rola y neta, no sé, si dura dos, digo tres minutos, dos minutos y medio es nada que ver con lo que se hizo súper viral de Villano Antillano, güey. Sí es la parte donde dan la vuelta. Sí, o sea, pero güey, creo que también puedes darle la vuelta, ¿eh? O sea, creo que si todos, y no quiero también ponerme en el papel de todos los artistas tienen que hacerlo porque es parte de su proyecto, porque cada quien... Pero es que sí. Pero es que también, a final de cuentas, es que es obligatorio, güey. O une y tú a tu manera comunica con tu audiencia, ¿eh? Claro, güey. Exacto. No tienes que estar bailando. Ah, no. Es a tu manera. ¿Cómo lo vas a ver? Pero es que la neta sí es un game que le tienes que entrar porque, como dices, o sea, también lo podemos ver de un lado positivo, ¿no? Ok, estamos teniendo la plataforma número uno en música. No vas a andar todo de anciano de, no, yo soy un hater, ¿no? Exacto. Güey, pues si le quieres que te vaya chido a tu proyecto, pues hazlo. Sí, sí, sí. Hazlo a tu manera. Ve la manera en que vas a contarlo de una manera en donde no te sientas incómoda. Tipo, a mí me gusta de que la astrología y la magia y así, entonces también trato de meter cosas que a mí me gusten para hablarlo. O tipo todo esto que hubo en mis videoclips y la maqueta, contarlo. O sea, como que es carabalo, no voy a hacer una coreografía de mi baile porque no sé bailar. Oigan, y por ejemplo, ¿de la industria ustedes tienen alguna persona con las que siempre que se juntan les gusta mucho trabajar? O sea, de algún artista ahorita, por ejemplo, que esté. Sí, por ejemplo, yo he visto que tú y yo vas a hacer tu segunda rueda con el compa Rito. Sí, no, Rito es un amor. Yo quiero mucho a Rito. Es un vato con una visión muy bonita. Es de la gente que siento que es buena persona y eso no se ve tanto. Es un gran tipo. ¿Inventaron el sexo 2? ¿Inventaron el sexo 2? Lo descubrimos, la verdad. Lo descubrimos, estaba ahí. No, Rito es un güey muy, muy chido y está como muy abierto a intentar otras cosas porque... Pues luego es muy... Siento que es como fácil, como que sí voy a hacer trap y van a ser virales porque voy a decir todas las cosas malas que puedo decir en mi vida. Pero como que está abierto a hacer otro tipo de música que hable como de lo que siente, de lo que le está pasando y de como su manera de crecer y así. Entonces se me hace muy chido que esté llevando por allá el proyecto, pues. Sí, claro. Entonces Rito es genial. Lo quiero mucho, Rito. Y también este... Y Verdu, justo con este... Ah, Verdu. Verdu, Verdu. Ay, no, la rola con él. Verdu, ¿tienes que venir? Verdu, qué cool. Los dos tienen rola con Verdu. Sí, mi primer EP hice una rola con él. Y justo como dices, o sea, es que yo también soy como un gatito. O sea, siento que entró en la industria de la música de que... Ay, amo a todos. Todos me aman. Es increíble. Es súper bueno a todos. Y es como... ¡No! Y tú con quién... Y está fuerte. ¿Con quién te gusta más colaborar? O sea, de que... Bueno, por ejemplo, a mí. O sea, me gusta mucho trabajar con un artista que se llama Ila Mike. Que es, de hecho, es un gran compositor. O sea, andamos a platicar y de lo que salga empiezan a salir las rolas. O sea, como que... No sé, donde estábamos... Llegué y fue como... Estábamos platicando de un documental que vi de las aves de paraíso, ¿no? Empezamos a hablar de eso y eso se relacionó con que al final hicimos una rola que... Entonces es como... Te encuentras personas con las que realmente conectas fuera de esta pose o superficialidad. Y luego es raro también. Y creo que algo tan especial... Y yo lo veo así como... La música así es algo como... Muy poderoso, muy potente. Sí tiene que estar en un estado muy puro. Y luego es difícil encontrarlo con la gente. Y cuando ya encuentras con quién sí lo puedes lograr y sacar algo así de mágico y puro... Es... No lo dejas ir. Y me da la atención algo que están diciendo ellos dos. Esto va a ser como lo mío, lo último. Ajá, sí, sí, sí. Y que justamente han conocido personas muy chidas. Y pero dijiste algo así como de que pensaste en este medio que cuando ibas a entrar a todo era así de que todos te iban a amar y así. ¿Alguna vez han tenido alguna experiencia con alguien de dentro de la industria que hayan dicho así como de... Ah, no mames. Aparenta ser una buena persona. Sí, no mames. Pero ves y dices... Cada semana, güey. A mí sí, cuando yo empecé estaba trabajando con un productor y... Sí, padrísimo, todo, increíble. Y de que... No te preocupes, no te voy a cobrar, pero el 100% del máster es mío. Ah, no. Pinceñero. Él pensaba que yo no sabía. Y yo, perfecto, yo atrás estaba de que... Oye, ¿qué puedo con el máster? ¿Qué es eso? O sea, yo estaba viendo en el equipo y preguntan... Decían, es que si él te dijo eso es que... O sea, quieren que le regales todo. O sea, que sea, no te pertenezca. Nada más que pongan a su voz así. Y son cosas que luego a mí me decepcionaban porque era como... Me ven que no sé, pero ellos saben que yo atrás también ando preguntando... No, no, nada más me voy a cerrar y ya, ¿no? Y te decepcionas, pero pues al final sí es en todos lados. No es nada más en la música. Sí es en la vida en general. ¿Y tú, Blanco? Pues, o sea, sí, güey, claro. O sea, he encontrado mucha gente que... Pues que ves en internet y luego de repente ya oficialmente son de que una mala persona, güey. Así que tú dices de que... Pero ya ni siquiera como en temas del business, porque pues ahí todo el mundo se quiere aprovechar, güey. Está muy feo eso. Pero ya cuando dices de que, güey, tú eres una mala persona, de que... Sí, o sea, de que se hayan querido meter como tal contigo como persona. Pues no voy a ir a hablar de más, güey, pero... Ok, qué mal. Te quiero hacer una pequeña pausa nomás para decir que Frank perdió porque él no había movido. Sí, güey. Lo intentó mover muy, muy tarde. O sea, ya no te pude permitir que lo movieras, pero... Ya no lo muevas, güey. Sí, ya... O sea, ya pueden regresar a sus posiciones originales. ¿Ustedes habían visto todo eso? No, no había visto eso. O sea, todos estaban volteados, güey. No, yo la volteé también porque me dijo voltearla, güey. Él la entendió. Estoy jugando, estoy jugando, pero no sé qué. Yo no vi que la voltearon. Me preocupa mucho este cabrón. Muy mal, güey. ¿Yo lo hice? No. Pero lo hizo alguien, ¿no? Tú lo hiciste. No, yo no lo hice. No, yo lo volteé. ¿No lo dije? ¡Eucalipto! Porque tú dijiste... ¡Eucalipto! ¿Por qué me sigues? Tú dijiste, hay que darle la vuelta, ¿no? Y ya. Y ahí empezó. Sí, sí, y le dimos la vuelta. Le diste la vuelta tú, ¿no? ¿Eh? Tú le diste la vuelta y le dimos la vuelta a todos, ¿no? Literalmente le dieron la vuelta. ¿Y me hiciste? Sí, 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 exactamente. Qué raro son, güey. Oigan, si ustedes pudieran dejar las redes sociales y solo hacer música, ¿lo harían? Sí. No, sí, yo sí. No lo disfrutan. Yo sí. A mí me gusta mucho cotorrear con la gente que me manda mensajes, güey. O sea, como el grupo de difusión que tengo en Instagram se me hace muy divertido, güey. Me gusta mucho platicar y como que cuando... O sea, como que sepan los morros también que pueden como mandarme mensajes si tienen un problema o algo así. Que tal vez no voy a poder ayudarle siempre, güey. Pero pues mínimo como que sí los voy a leer, güey. Todas las veces que pueda. O sea, ¿sí les los mensajes? Todos, güey. Siempre contesto todo. O sea, siempre te vas a las solicitudes y así. Todo, todo. Qué loco, güey. Sí, los quiero mucho, güey. Es que son bien lindos, güey. La neta. O sea, si yo me pudiera ir a vivir al bosque, a hacer música y no saber de nada, yo sería feliz. La neta. O sea, si yo me pudiera ir a vivir al bosque, a hacer música y no saber de nada, yo sería feliz.